Agua salada, bromee, porque de nuevo lloraba. Yo soy un atardecer, y tu una linda mañana, ayer lo vi en mi camino, mi pelo ya encaneció. Me di como es tristemente, como le ha ido sello. A ver, ¿quién nos atiende aquí, comiendo y con música vivas? A ver. Yo soy aquello chiquilla, ahora sí tengo la edad, para decir que lo quiero. Agua salada, bromee, porque de nuevo lloraba. Agua salada, bromee, porque de nuevo lloraba. Agua salada, bromee, porque de nuevo lloraba. No sé si es tu mejilla, un beso me regaló. Volvé compadre. Porque lloraba la niña ¡Ah! ¡Dietita! Gracias Bye